La canción de la canción de la canción de la canción de una mujer No es la misa en la red, ni sucio de mujer, que te vio que te invito a morar. Toma, 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 dale mami, toma, toma. La tuve a la comadre capital, esto hay que ir. Dame un latigazo, ellas están buscando estas cascas. Díganla, dame un latigazo, en la vista te va a dar. Yo para soltar y no recuye. Dame un latigazo, ni como un latigazo. Ellas están buscando estas cascas. Díganla, dame un latigazo, en la vista te va a dar. Yo para soltar y no recuye. Dame un latigazo, mi madre. No es el que yo que se va en la misma talón. Te envío a fuego en la vista, compañero. Hay mucho que terminar, todo te pico menor. Quieren coger, te van a mirarte como un balón. Quieren tanto el mar de la chica con mucho color. Si yo tengo alma, te quedan con la posición. La llama cuando me daré a listo color. Tu aquí, te te vienes a ser musculón. Yo soy el que te va a ser musculón. Dime si tú quieres, te conmigo a tomar. Toma, 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 dale mami, mamá, toma. Y dime si tú quieres que cora este pedagón. Oye, dale fuerte para la que aprenda. Dale fuerte para la que aprenda. Dale fuerte para la que aprenda. Suerte pa' que lo sienta el huevo, toma, 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 dame papi, toma, toma, dale fuerte para la guerra, dale fuerte para que aprenda, dale fuerte pa' que lo sienta el huevo, toma, 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 dame papi, mamá, toma, oye que se sienta la locura, ¿tú dices? La locura de su rama es especial. 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 La locura de su rama es especial.